Muy bien, atención a ustedes que son pareja y están trabajando juntos, porque este caso, Carmen Gloria, nos va a servir de mucho para aprender, ¿cierto? Exactamente, después que se acabó el amor, después que se separaron, cuando ya se han dicho todo lo que deben decirse con respecto a la relación de pareja, empezaron los cuestionamientos en materia laboral. Yo trabajé contigo, no me pagaste, no me indemnizaste, etcétera, etcétera. Revisemos la historia y a la vuelta analizamos punto por punto. Supuestas deudas sin pagas son las protagonistas de esta historia. Novelia denuncia que José, su expareja y supuesto jefe, le debería una indemnización por todo el tiempo que estuvo a su lado colaborando en su empresa. Don José fue su pareja. Aparte de mi pareja, fue como mi patrón, porque yo le trabajé a él durante cinco años. ¿Empezó así la relación? O sea, primero era empleada de él. No, primero fui pareja de él. Empezamos como pareja y de ahí se fue relacionando el trabajo con el sistema de pareja, una convivencia con un estado de trabajo. Ese inicio de trabajo, ¿fue a raíz de alguna conversación? ¿Ustedes llegaron a algún acuerdo? No, nosotros llegamos al acuerdo de que a él le convenía que yo trabajara con él para que yo no estuviera lejos ni que, ¿cómo se llama? Él andar solo en el trabajo. Ah, pero como una ayuda entonces, como compañía. De primero, de primero. Y de ahí yo empecé a trabajar con él directamente lo que es el pozo. ¿Quién le pagaba por eso? Él de primera me pagaba 50 mil pesos semanal. Y después empezó con la excusa de que esta plata es que invertirle en esto, esta plata es que invertirle en esto otro. Pero José tiene una versión distinta. Asegura que cuando comenzó la relación, ella le habría pedido ayuda para mantener a su familia. Y él accedió a que Novelia lo ayudara a manejar ciertas cosas en la empresa, pero asegura que jamás fue su empleada. Yo los otros, yo la conocí a ella sin trabajo y resulta que nosotros los comprometimos a vivir, a vivir con ellos. ¿Hacer pareja? Claro, hacer pareja los dos porque, bueno, yo la conocí a ella, me dijo que ella tenía cuatro niños, más la mamá, más la hermana. Le dije yo, yo te acepto como tú eres, con tus niños, tu mamá y tu hermana. Y le dije yo, como está ahí sin trabajo, usted me puede acompañar a mí. O sea, para usted no fue nunca una relación contractual, fue una relación de pareja. Nunca yo a ella la he contratado como trabajadora, nunca. Ella andaba conmigo porque era mi compañera. Novelia no tiene dudas en que ella sí participó como empleada, ya que de lunes a viernes estaba 100% involucrada en la empresa por los casi cinco años de relación. Yo firmaba cheques, que yo hacía compromisos de trabajo. Como ella andaba conmigo y yo tengo poco estudio, entonces le decía a ella, ya usted ayúdeme a hacer esto. Ella me ayudaba a hacer el tema de la... Y ranuraba. Pero nunca yo la he contratado a ella como que sea mi trabajadora mía, nunca la he contratado. ¿De qué hora, qué hora era su trabajo? ¿Tenía horario fijo? No teníamos horario, de repente teníamos que dormir en la carretera y dormíamos en la carretera. ¿Tenía algo urgente que hacer? Por ejemplo, ¿podía no ir, podía faltar, podía tomar... De repente él no dejaba porque me decías ahí que teníamos que entregar este pozo y yo tenía que faltar a los controles. Estuve dos años sin tratamiento de mi hijo porque yo no podía ir a los controles porque teníamos que entregar los trabajos que teníamos compromiso. ¿Y tenía una hora fija en la que tenía que entrar a ese trabajo? ¿O podía llegar a cuanto usted quisiera? No, sí, nosotros no teníamos horario, nosotros vivíamos en un camión. ¿No había horario ni de entrada ni de salida? No había, no había entrada ni de salida de ese trabajo. ¿Y días de descanso tenía? ¿Y los días sábados que no... ¿Para van a descansar? ¿Había un acuerdo de que va a trabajar de una a bien? Sí, los días sábados los íbamos para la casa. ¿Todos? Sí, pues los dos los íbamos para la casa y llegábamos a la casa y el día domingo salíamos con los chiquillos. ¿Él que le decía, mira hoy día hay que hacer esto, esto, otro, me tiene que hacer casa en esto, en esto? Hoy día teníamos que entregar, hoy día tú ranura y los tubos, yo voy a picar con la máquina, voy a... tú hoy día hacía esto, yo hago esto, otro. Novelis, ustedes se conocieron y a los tres meses se fueron a vivir juntos en la casa de ella, donde vivía con sus padres y cuatro hijos. ¿A cuánto tiempo se van a vivir juntos? Eh, pasó como unos tres meses yo creo. Ya. Que ya empezamos a salir. No, ¿cuánto pasó? Esto fue en febrero, nosotros, yo estaba trabajando en Aguayán, después me cambié a una empresa. Da lo mismo donde trabaja, ¿cuánto tiempo pasó? Esto fue como en septiembre. El hecho que ahí empezó la relación de los dos. ¿Por qué se van a vivir juntos? ¿Porque estaban enamorados o se van a vivir juntos? Yo creo que... Yo estaba falto de compañeros y cuestiones, porque yo anteriormente se me había fallecido la señora. Por soledad, porque necesitaba un apoyo de alguien, yo me sentía... ¿No por amor? No, por amor no fue. Vivían y trabajaban juntos. Ella ganaba 50 mil pesos semanales, pero después dejó de recibir ese dinero, ya que José le decía que era mejor invertirlos en la empresa. Pero eso no fue lo que motivó el quiebre entre ellos, sino que una aparente infidelidad. Yo llegué cuatro años y medio con ella casi conviviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo fui a hacer un trabajo de un amigo, a una empresa que hay un cabrón que yo lo considero como amigo. Entonces, por la cuestión de la computación, el chiquillo dijo, yo le voy a enseñar la computación, la llevó un container, y del container llegó ella a asustar, pero yo nunca le quise decir nada cuando yo la anoté. Entonces, después yo tuve un sueño y le dije... ¿Un sueño? Sí, tuve un sueño yo. Le dije yo a Novelia, ¿sabes? Que yo me soñé que tú me estás engañando con el cabrón. Entonces, ella dijo no, yo ella no, y yo conversé con mi amigo y dijo, yo tampoco, dijo no, yo... ¿Cómo voy a hacer eso? Yo sabía que ella me estaba engañando con el cabrón. ¿Pero cómo sabía? Por el sueño nomás. Por el sueño, además que ella se puso nerviosa cuando el cabrón le fue a enseñar computación. Entonces, después yo, el chiquillo me pidió una motosierra y yo la fui a buscar con ella a la casa del chiquillo. ¿Por qué con ella? ¿Ya la conocía? Sí, fui con ella a buscar una motosierra. ¿Cómo ya la conocía si estaba viviendo con ella? No, porque ella me dejó botado y a mí ella dejó botado. Y entonces está saltando un tremendo pedazo de la historia. Ella niega esta supuesta infidelidad y atribuye el quiebre de la relación luego de que su familia fuera víctima de agresiones por parte de José. Yo lo respeté hasta el día que yo me fui de al lado de él. Él le pegó a mi mamá de 83 años. ¿Qué? Le pegó a mi hija y lo sacaron los carabineros de mi casa. Él no se podía acercar a mi casa. Entonces, como él no se podía acercar a mi casa, teníamos que quedarnos afuera a trabajar, simplemente a trabajar para poder darle el sustento a mi hija. ¿Y por qué se produjo esa discusión? Porque él, supuestamente mi hija estaba de espalda tostando un pan, él dejó dos panes tostando. Y porque mi hija no los vio que se estaban quemando, él le bofetó a mi hija y va a mi mami y le dice, ¿por qué tú bofeteas? ¿Y qué? Si yo les doy de comer y que yo aquí y allá. Y vino y le pegó a mi mamá, la volteó en el suelo. ¿Y eso había pasado tras veces o no? El 8 de enero del año 2012 ocurrió esto. ¿Y antes había pasado algo similar? Él le había pegado a mi hijo, que yo tengo enfermo, que es celíaco. Y yo todo lo aguanté porque una que yo le tenía un poco de miedo y tenía miedo de salir adelante sola, como que algo me había encadenado a no salir sola adelante. Fuera de la cárcel, por orden de un tribunal, debieron irse a vivir un camión para continuar con los trabajos que quedaron pendientes. José no niega las agresiones. ¿Hubo un problema con la mamá de ella? No, un problema es una diferencia de opiniones. Una agresión no es un problema, es un problema delictual. ¿Tiene cefalea crónica por culpa de la obra? Yo no lo niego, yo tuve, bueno, tuvimos un problema con la suera, que era mi suera. Tuve un problema, pero ya eso... No, no es menor, fue una agresión, señor, póngale bien el nombre. Agresión. Yo lo entiendo que fue una agresión. ¿La relación terminó ahí? Yo seguí, teníamos unos compromisos en Curacabí de unos pozos y ahí nosotros terminamos la relación en Curacabí. Pese a la difícil situación, continuaron juntos por el trabajo. Claro que una vez terminado, su relación se acabó y según ella, nunca más se vieron. Yo tuve problemas con la suera, yo lo entiendo, yo lo entiendo, le pido disculpas. ¿Usted cree que una relación donde una de las dos partes golpea a la otra puede sobrevivir en el tiempo? ¿Y obliga a la parte que es víctima de esta relación a serle fiel a ese hombre? ¿A amarlo de aquella eternidad mientras el hombre le insulte y la golpea? ¿Usted cree que eso es posible? ¿Usted sería capaz de querer o tener el respeto a quien lo insultara y lo golpeara a usted? No, no sé. No vele desesperada para que su expareja le pagara los años que según ella le trabajó a José y motivada por su hijo, se decidió a subir un video contando su situación para afundar al hombre. Ella me está calumniando por internet. ¿Quién? Ella me está levantando calumnias por internet, que yo he sido mal, cuestiones, que yo no... ¿Cómo calumnias por internet? ¿A qué se refiere? Es porque yo le mandé, cuando mandé el video para acá, ese mismo video él dice que es una calumnia, no es una calumnia, porque yo estoy probando de lo que le estoy diciendo, de que yo sí le trabajé a él. Jamás yo a ella la he contratado como trabajadora. ¿Usted grabó un video, uno subió a las redes sociales, hablando de este señor? Estoy enviando esta foto de dos cosas, para que puedan conocer la historia de esta mujer que tiene 38 años, en el cual él se aprovechó haciéndome su trabajadora, él se aprovechó de mí, se aprovechó de mi familia, él le pegó a mi madre, le pegó a mi hija, conmigo se pudo adquirir motosierras, se adquirió generadores, ahorró todo lo que él pudo ahorrar, en el cual a mí ni siquiera un sueldo fue capaz de hacerme. Yo lo único que exijo, que pido por favor, es que me ayuden para poder demostrar que yo sí le trabajé a él, porque yo tengo papel donde dice que yo trabajé para él, que él me hizo trabajar. Novelia debe pedirle perdón a José por el video y comprometerse a retirarlo lo antes posible de internet, pero, ¿qué ocurre con su caso? Si fueron parejas, ¿pudo existir una relación de empleo de por medio? ¿Debería indemnizarla José por los años trabajados? Una situación que mantiene enfrentada a esta expareja, y lo que es peor, no existe un contrato que confirme la situación. Bueno, si trabajaron tanto tiempo junto, más de 5 años, ellos veían pozos, ¿cierto? Sí. Pero no estaban casados, y ella dice que recibía sueldo, ¿no tiene derecho a indemnización? Es que hay varias cosas que generalizaran en este caso, o sea, lo primero cuando uno ve una relación laboral, lo primero que uno tiene que saber para saber si existe la posibilidad de reclamo o no, son los plazos, desde que se produce la desvisculación, o sea, de que dejaste de trabajar con esa persona. Ya. Existe un plazo para reclamar ante los tribunales, y ese plazo es de 60 días. ¿Inspección de trabajo o tribunales? Generalmente tú partes por la inspección de trabajo, que es un ente mediador. Son 60 días, y puede extenderse hasta un plazo máximo de 90 días, si es que tú pasas por la inspección de trabajo y no vas directamente a los tribunales. ¿Y qué puedo pedir yo? O sea, puedo en un plazo máximo de 90 días tener algún reclamo respecto a mi desvinculación con alguna empresa. Si pasaron esos 90 días, prescribió mi acción y no puedo hacer nada. Ahora, después de eso, supongamos que estamos en el plazo, reclamaste. Si no existe un contrato de trabajo escrito, que la ley exige que existe un contrato de trabajo escriturado para tener claras las condiciones laborales. O si no multan a la empresa. Si no multan a la empresa y se presumen además todas las condiciones que diga el trabajador. Ya. Entonces voy a tener que probar, sin embargo, este vínculo laboral. No, basta con mis bichos, voy a tener que probarlo. Y para eso voy a tener que iniciar una acción judicial. En esa prueba es importante probar ciertos aspectos que permiten determinar si hubo o no un vínculo laboral. Como por ejemplo, en la subordinación, tengo que probar que yo estaba bajo las órdenes de una persona. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso en particular, más que un contrato laboral y de subordinación, de dependencia, donde había que cumplir horario y una serie de cosas, que por eso estaba el diálogo que ustedes vieron con la señora, se prueba que aquí más bien lo que había en una sociedad de hechos, donde ambos deciden armar un negocio, uno decide poner el capital, el otro decide poner el trabajo, con la mira de poder repartirse las utilidades que ellos proverían. Aunque él le haya depositado su sueldo rigurosamente. Y que no era sueldo aparentemente. ¿Qué era? Según la versión que dan ellos, era más bien el repartirse estas utilidades que un sueldo propiamente tal. Entonces hay que distinguir, si aquí estamos hablando de una relación laboral de empleador-trabajador, para lo cual debiera haberse cumplido una acción de subordinación, mi jefe, por sobre mí, de horario, una serie de cosas, y por otro lado, distinguir lo que es una sociedad de hechos, que era lo que tenía más bien cara esta situación. Y si es una sociedad de hechos, ya no es materia laboral, sino que es materia civil. Después una pregunta respecto a los trabajos, los primeros tiempos de los trabajos, sobre todo para las asesoras del hogar. ¿Qué debieran exigir ellas? Por ejemplo, ¿hay unas semanas de pruebas? Hay una semana de pruebas que se les hará ley. Ahora, la relación laboral, la regulación de la relación laboral de las asesoras del hogar, tiene una legislación especial, distinta, que no es la misma, que rige a todos los trabajadores dependientes de nuestro país. Ellas exactamente existen un periodo de una semana durante la cual tú la puedes tener a prueba. Después, dependiendo de las condiciones de trabajo, hay que especificarlas en el contrato. Hay personas que trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado, y hay una serie de normas que establecen respecto a las asesoras del hogar que deben respetarse. Por ejemplo, si es asesora del hogar, puertas adentro, tiene que tener a lo menos 12 horas continuas de descanso entre una jornada y la otra. O sea, debiera yo dejar de trabajar a las 6 de la tarde si es que me levanta a las 6 de la mañana, a menos que yo le compense durante el día las horas de trabajo. ¿6 de la tarde hasta las 6 de la mañana? Sí, son 12 horas continuas. 12 horas de interrumpida de descanso, entre una jornada y otra. Tiene además una hora para almorzar, que la puede fraccionar en distintas formas. Ya, puede ser súper claro porque a veces, de repente, usted misma dice, Chuta, ¿cuánto tiempo es la prueba? Si llevo 10 días, ¿qué? A los 10 días, usted como empleadora puede también tener una multa porque le ha hecho un contrato, Carmen Gloria. Y apartamos por decir lo que es los plazos de prescripción, que son los plazos que yo tengo para reclamar si es que no estoy de acuerdo con el despido que me hizo mi jefe. Este plazo es, por regla general, 60 días para reclamar y máximo 90 días si es que pasé por la inspección del trabajo. Recordemos que la inspección del trabajo es un ente mediador que tiene por objeto llegar a acuerdo entre las partes. La inspección del trabajo no soluciona el formulario lateral del caso, no es que ellos me vayan a dar la solución, sino que ellos tratan de que las partes lleguen a un acuerdo y también tienen la facultad de cursar multas en caso de que ellos detecten infracción a las normas del trabajo. Por ejemplo, el caso de las trabajadoras de casas particulares. Lleva 10 días trabajando, ya pasó la semana. ¿Ella puede ir a la inspección del trabajo, exigir que le hagan el contrato? ¿Qué pasa si la empleada, la asesora del hogar, no quiere que le hagan contrato todavía y la empleadora sí quiere hacer contrato? ¿Debe acercarse a la inspección del trabajo? Hay una serie de trabajadores en nuestro país que tienen legislaciones especiales, que tienen algunas normas que les aplica solo a ellos, como por ejemplo los cámaras, que tienen una norma especial respecto a la jornada de trabajo, porque supuestamente el peso de la cámara te produce un agotamiento distinto. En el caso de las trabajadoras de casas particulares también ocurre lo mismo, también ocurre en la minería, también ocurre en la gente que trabaja con carga, son varios. Pero aquí centremos uno en dos que solo tu pregunta. La trabajadora de casas particulares es distinta a los dependientes, por lo tanto la jornada de trabajo es distinta. Existe el periodo de prueba, que acá solo existe para los aprendices, no para la gente normal. O sea, si a mí me van a contratar a una empresa, no me pueden decir, sí, pero la van a tener la prueba durante dos meses. No. En la general, no. Si me contratan o no me contratan. Sin embargo, en las trabajadoras de casas particulares, sí existe un periodo de prueba que es de 10 días, no lo puedo extender a más. Durante los primeros 10 días, se da, ¿por qué? Porque este trabajo es de suma confianza. Y aquí la personalidad, la buena relación entre el trabajador y el empleador es fundamental. Porque estás viviendo con esa persona, está dentro de tu casa. No como acá, que acá estás dentro de una oficina, de una empresa, de una situación netamente laboral, más fría. Esta no, esta se mete en tu familia. Entonces, por eso se da este periodo de prueba de 10 días, porque es posible que tú no haya una congenia, como dice. Puede ser. No me lleve bien, no haya buena onda. Y se termina el contrato de 10 días pagando los 10 días que corresponden. Si una, por ejemplo, una asesora del hogar pasa de un trabajo a otro y no ha solucionado con la inspección del trabajo, por ejemplo, fue, llevó a la inspección del trabajo a otro patrón, no ha solucionado el tete, ¿se le puede igual hacer un contrato a los 10 días? Depende de qué tete, como voy a decir, tú seas. Porque si el tete que tiene ella, por ejemplo, que es un tema bien recurrente en nuestro país, no tiene autorización, por ejemplo, para trabajar en Chile. Ya. Tú no debieras contratarla. ¿Y a qué me arriesgo yo si la contrato? A una multa, porque hay una persona que no tiene permiso para trabajar en Chile. Pero el contrato se puede hacer igual. El contrato se puede hacer igual, sujeto a la condición de que ella obtenga la autorización para trabajar en Chile. O sea, mientras tanto la tiene. Y solo empieza a regir cuando ella tenga la autorización. Ya, una, por ejemplo, una asesora del hogar chilena, ¿tiene todavía temas con el empleador anterior porque no le pagó la disposición? No lo mismo, no lo mismo, ella podría estar en un juicio con el empleador anterior y tú puedes contratarla igual. Y el contrato de trabajo, que es lo que tú decías, tiene que ser, es igual que acá. Por regla general y por estipulación de ley debe ser escriturado. Y de quién es la obligación de escriturarlo, del empleador, del que la contrata. Por lo tanto, si no se escritura ese contrato, ¿cuál es la sanción que le otorga la ley al empleador? Uno, que le va a acusar una multa. Y dos, la inspección va a presumir, o la ley va a presumir, que las estipulaciones del contrato son las que diga el trabajador. Entonces, si yo no tengo contrato de trabajo y me demanda mi nana, por ejemplo, y la nana dice que yo trabajaba de luna a viernes y me pagaban 500 mil pesos, yo voy a tener que la obligación de demostrar si eso era verdad o no era verdad, se cambia la carga de la prueba. Porque en general, en derecho, el que alega las obligaciones, obtención de la obligación, es el que tiene que probar. Sin embargo, acá, como hay una presunción, se da vuelta. El que tengo que probar soy yo. La señora del caso hablaba de una cosa que a mí me llamó la atención, compromiso laboral. Decía, nosotros firmamos varios compromisos laborales. ¿Eso sirve, no sirve, es legal, no es legal? No, ella se refería a compromisos con proveedores. Ya. Entonces, eso más ayuda en la figura de que ellos eran más bien socios que trabajador y empleador. ¿Y qué requisitos tiene que tener un contrato para que sea formalmente un contrato? Porque también podríamos decir que yo puedo llegar con una hoja, escrita a mano, y decirle a la persona que estoy contratando, por ejemplo, en mi casa, estas son las condiciones, ¿usted está de acuerdo? Sí, perfecto, lo firmamos. Pero hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir para que sea formal, ¿no? No tanto. Los contratos no son tan formales como piensa la ley. No son escrituras, o sea, como piensa la gente. No son por escritura pública, no necesariamente, y un documento privado entre las partes puede efectivamente probar que había una relación laboral. Si hay requisitos mínimos, como por ejemplo, la individualización de las partes, o sea, saber perfectamente los nombres, ¿no? Esta persona, con esta persona, número de ruido, domicilio, que estén bien individualizados. Lo segundo es en qué consiste el trabajo, cuál va a ser el horario, cuál va a ser la remuneración. Bien acotado todo. Y cuál es la duración de ese contrato. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, una persona vive sola y va una nana una vez a la semana? Ya. Y esa nana tiene, le dice por favor que no le haga contrato porque es pensionada. ¿A qué me arriesgo yo? A que te sancionen y te demandan igual. Ahora, es una situación bien complicada, bien compleja, que difícilmente va a ocurrir. ¿Por qué? Porque las personas que reciben una pensión, depende del tipo de pensión, por ejemplo, si hay una pensión por invalidez total o de jubilación. No, la de jubilación no, la de invalidez total no debieran trabajar. Claro. Porque están recibiendo la pensión exactamente porque no pueden trabajar. Pero hay muchas de ellas que reciben la pensión y trabajan. Entonces, cuando uno trabaja, cuando trabajan, te piden exactamente lo que tú estás diciendo. No me pague la... porque si no, no voy a poder o deme la platita a mí. Pero si te pillan a ti, si la inspección del trabajo llega a detectar esa situación, te va a multar a ti. Porque tú estás avalando a alguien que está... Que recibe un beneficio, ¿no? Que recibe un beneficio fiscal, que no corresponde. Uno. Ahora, que ella te vaya a demandar a ti es muy difícil porque sería como ir a acusarse sola. Vengo a demandar porque no me pagará imposiciones. Ah, está trabajando usted. O sea, sale perdiendo. Y porque está trabajando, claro. Es muy difícil. Le pueden quitar la pensión. Le pueden quitar la pensión. Y en caso de que no sea una persona pensionada, por ejemplo, sino que una nana que va una vez a la semana, igual hay que hacer contrato tres horas. Buena pregunta, porque la mayoría de las personas creen que es así. Es un error bastante común el pensar, es que yo no tengo una nana todo el mes. Tengo una nana que va una vez a la semana o dos veces a la semana. También. También hay que pagarle las imposiciones proporcionales al periodo que va. También tiene una relación laboral con esa persona. Contrato. Y si es, por ejemplo, esa asesora del hogar trabaja en cinco partes distintas, ¿ella puede tener cinco contratos distintos? Cinco contratos distintos, pues son contratos por posibilidad. ¿Y cómo lo hace con las vacaciones? De las arreglas, porque te vas juntando los días. La buena voluntad. Ahora, me quedé con una pregunta. Te cuento nada más. No, lo que estábamos hablando del contrato, por ejemplo, que tú decías que no tiene que ser tan formal como uno sospecha. Pero, ¿cómo lo hago oficial? Porque puede ser perfectamente... Vétele de las librerías, puedes redactarlo tú, puedes ir a las notarías. No necesariamente. No necesariamente. Un contrato entre particulares puede servir para probar una relación laboral. Esto de acuerdo nos doy final. Sí, es necesario hacerlo oficialmente. Ahora, ¿qué recomienda uno como abogado? Vaya al notario y fírmelo ante notario, porque así se evita un montón de cuestionamientos que podrían haber en un posterior juicio. Como por ejemplo, esa no es mi firma. Eso es yo. Puede ser un peritaje para demostrar... Es más rápido, ¿no? Es mucho más rápido. Igual poner las vacaciones, poner el monto líquido, la imposición... Todo, todo, todo. En detalle, pero... Todo. Por ejemplo, cuando se habla de sueldo, hay que tener cuidado que en el contrato se especifique si es el sueldo imponible o es el sueldo más imposiciones, que también es el típico debate después en tribunales. Y, por ejemplo, el contrato puede ser escrito a mano, o sea... Podría llegar a ser. Podría llegar a ser. Escrito en un papel, en la casa... Podría llegar a ser. Ahora, insisto, todo va a centrarse en un contrato más formal o menos formal en el tema de la prueba. Porque si tú presentas un contrato por escritura pública firmada ante el notario, nadie te lo puede discutir. Si tú presentas un papel, podemos entrar en un debate... Claro, es bien legal de quién es la letra y debajo qué condiciones se hizo. De quién es la casa. Bueno, en el caso... Espérate. Y en este caso, Carmen Gloria, ella... Despido. ¿Vamos al despido? Ya. Sin callar, despido. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la diferencia entre la trabajadora de casa particular y el trabajador dependiente? Casi todo el mundo sabe que cuando a uno lo despiden, le pagan un mes por año con un máximo de 11 años, que es lo que se estableció después de la modificación de la ley. Y eso es lo que corresponde por las indemnizaciones. En cambio, acá, esa indemnización del mes por año no existe en el pago directo al minuto del despido, porque está reemplazado por el 4,11% que se paga todos los meses... Con la imposición. Con las imposiciones. Eso es lo que... Entonces, acá dice, ¿le puedo pagar? Que es la típica pregunta. ¿Le tengo que pagar? No le pago nada, entonces. Yo he estado mirando y no le pago nada. Sí le paga. Primero, le paga el 4,11% en forma mensual. O sea, el minuto del despido se evita pagar esto. Pero tiene que pagar, sí o sí, el mes de aviso. O sea, usted le avisa con 30 días a su asesor al hogar. O sea, es que al final de mes dejas de trabajar conmigo porque en realidad voy a, no sé, cualquier cosa. Reducir los gastos. Reducir los gastos, cambiar a la persona, lo que sea. Le avisa con 30 días. Cosa que generalmente la gente no se atreve a hacer porque le da miedo que en esos 30 días pase algo. Entonces, como no lo va a hacer y le va a decir, llegado el fin de mes, ¿sabes que hasta aquí llegamos? Le tiene que pagar el mes de aviso. ¿Y si se quiere ir ella? Es distinto, pero primero veamos el despido. Ya. Ahí tenemos un segundo. Y lo tercero que hay que pagarle son las vacaciones. Que pueden ser proporcionales o completas, depende del periodo que lleve y cuánto a ella le resta por las vacaciones. Entonces, el minuto de despedirla, finiquito, mes de aviso y vacación. Esas son las tres cosas. Y esa obligación del empleador, mantener también al día, al minuto del despido y ponerlo en el finiquito, que se apagaron las exposiciones, que está al día cualquier problema de ese índole. Ya. Perfecto. ¿Y si se quiere ir? Y si se quiere ir, renuncia. Y es muy importante, porque para que no haya discusión después, que ustedes hagan firmar, redacte usted mismo la renuncia. Si ella le dice, sabe que me quiero ir, no quiero seguir trabajando, perfecto. Redacte la renuncia y que la firme ante notario para protegerse. Perfecto. Y queremos la ayuda de la jueza también.